El invierno regresa con furia y en el último fin de semana la ciudad de Managua enfrentó un gran desafío con 49 barrios inundados y 351 viviendas dañadas, así como más de 3 mil damnificados. ¿Por qué sucede esto todos los años? Para conversar un poco sobre este tema y tratar de encontrar algunas soluciones se encuentra con nosotros Salvador Montenegro de CIRA UNAM. Salvador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la gentil invitación. Salvador, ¿cuál es el problema de fondo a la hora de que la ciudad de Managua en particular enfrente estos problemas? Pareciera como que nunca sabemos que viene el invierno y cuando aparece nos toma por sorpresa. En primer lugar, el problema de fondo está basado en no el ciclo hidrológico, sino en el ciclo hidrológico que los humanos tendemos a privilegiar siempre. Lo que nosotros llamamos ciudad de Managua, en primer lugar, no es una ciudad porque no se trata de un asentamiento urbanizado o planificado mucho menos previsto. Lo que pomposamente consideramos la capital no es más que la agregación de unos 300 asentamientos que a lo largo de nuestra historia han aparecido más o menos espontáneamente sin ningún tipo de previsión sobre su ubicación. Recordemos que la ciudad, si me permiten llamarla así, se encuentra alojada en una ladera, una pendiente muy inclinada que comienza en la Sierra de Managua y el punto más alto, Casa Colorado, el crucero, está a 900 metros de altura sobre el nivel del mar y distante del lago de Managua, que está a 40 metros sobre el nivel del mar, con una distancia de apenas 17 kilómetros. Eso nos da una idea de la pendiente, de la inclinación y en esa pendiente es que hemos ubicado a nuestra ciudad. Las condiciones entonces son sumamente difíciles porque facilitan la erosión y facilitan sobre todo el impacto causado por la lluvia y su transporte sobre la superficie del suelo. La alcaldía y el gobierno central, y no es simplemente este gobierno actual, sino los de las últimas décadas, reaccionan inmediatamente a este tipo de desastres llevando ayuda, movilizando a la gente, los damnificados, pero da la impresión que eso realmente no basta, eso es el esfuerzo digamos más visible. Tendrían que estar trabajando todo el año en función del invierno. ¿Por qué no sucede eso? Porque el error más grande que hemos cometido ha sido considerar que se puede desarrollar un sistema urbano en una pendiente que tiene condiciones adversas y que además hemos hecho todo lo humanamente posible para intensificar y hacer todavía más agudas esas adversidades. El siglo pasado, y ya que empezaste a hacer historias sobre los diferentes gobiernos municipales, me remonto hasta el siglo antepasado, perdón, hacia finales de los 1800, cuando se empezó a cultivar café en la parte alta de las sierras. Y con eso lo que hicieron fue eliminar la vegetación para poder cultivar los cafetos, permitiendo que la erosión ocurriera de manera más intensa. Para poder cultivar el café tienen que eliminar entonces la vegetación que agarra el suelo. Y por esa razón se dieron, hacia fines de los años 1800, las grandes inundaciones en Managua que nuestros abuelos llamaron aluviones, que no son otra cosa más que inundaciones de agua, lodo y piedras provenientes de la parte alta de la subcuenca. Estas desgracias que ocurrieron en ese tiempo, desafortunadamente, en lugar de animarlos a buscar cómo retener el suelo en las partes altas, hicieron todo lo contrario. Aprovecharon las zanjas o cárcavas que dejaron esas correntadas, buscando cómo revestirlas con concreto, con piedra cantera, para que el agua circulara más rápido. Los brillantes ingenieros de... Lo que aceleraría la erosión de la zona alta. Y que no hace otra cosa más que facilitar el rápido tránsito del agua, donde está cayendo intensamente hacia la parte baja. Es decir, hicieron exactamente lo contrario que se necesitaba hacer. Buscar cómo retener este agua que se precipita en toda la cuenca, pero sobre todo en la parte alta para evitar su desplazamiento y el arrastre de esos sedimentos. Eso ha pasado durante más de un siglo y no creo que vaya a cambiar de un día para otro. ¿Qué se puede hacer a mediano o corto plazo para mejorar la situación o aliviar ese problema? Regresar al punto inicial y buscar cómo corregir los errores donde no se corrigieron. Un esfuerzo grande se hizo durante la administración del ingeniero Dionisio Marenco, reconociendo el problema que vivía Managua, pero desafortunadamente el gobierno municipal del ingeniero Marenco no nos dejó un plan de gestión de la cuenca. Se hicieron esfuerzos, pero nunca se llegó hasta la parte operativa. Se sabe cuáles son aquellas áreas que son más lábiles, más vulnerables y donde se ha degradado el suelo por el arrastre de las corrientes. Managua mide aproximadamente 600 kilómetros cuadrados. En cada kilómetro cuadrado hay unas 100 hectáreas. Managua está produciendo entre 13 toneladas a 25 toneladas de lodo por cada hectárea. Si esto entonces ayuda a entender por qué cuando uno pasa con cualquiera de los causas de Managua, que son aquellas cárcavas que fueron revestidas y que continuamos profundizando el error de quererlas hacer más anchas o más profundo para que el agua circule más rápido. Eso puede servir en algunos sitios, pero la solución a la que nos estamos refiriendo es regresar a esas partes altas y construir un sistema de diques utilizando materiales naturales o donde los cambios han sido demasiado grandes, poner represas que puedan ayudar a detener esos suelos y esas aguas. Cuando el agua cae con una intensidad como la que vimos en los días pasados, hasta de 100 milímetros, que son 10 centímetros, cuando pensamos en 10 centímetros usualmente olvidamos que 10 centímetros multiplicado por los 600 kilómetros cuadrados de Managua constituyen una masa gigantesca de agua que por sus características naturales no se queda en el sitio donde cayó, sino que tiene que moverse y la aceleración impuesta a esa masa de agua en virtud de la inclinación a la que nos referíamos, entonces nos damos cuenta que tenemos un vehículo de transporte sumamente eficiente de la basura, de los lodos, de los sedimentos, particularmente porque el suelo de esta área es suelo volcánico no consolidado, tierra suelta, como decimos popularmente, de tal manera que eso explica la enorme cantidad de lodo y sedimentos que pasa por los cauces y que posteriormente llega a la parte más baja donde circula más lentamente en virtud de la topografía causando los problemas que vemos todos los años.